Desde luego si tengo que elegir entre ser bella y ser fea prefiero ser bella porque creo que hay un racismo enorme con la gente fea, muchísimo más con los negros o con cualquier otra raza. Creo que es un problema de que la gente sexualmente no es feliz, yo creo que es un problema de base de los hombres, ¿qué quieren los hombres? Yo creo que buscan una puta y una madre, pero no quieren combinarlo, o sea, no quieren casarse con una mujer que sea una madre, pero una misma puta, entonces son sexualmente infelices. Internet tiene efectos perversos como es el aislamiento de los jóvenes, que puede ser peligroso, pero también tiene un componente de inmediatez que tampoco me gusta porque realmente yo no conozco nada de este señor, busco y en un momento pues ya sé toda su vida y creo que lo conozco, en realidad no sé nada de él más que los datos que me ha dado Wikipedia. Es un poco como el microondas, que bueno, lo calientas en un momento, pero pierde sabor, pues esto es lo mismo, es un ahorro de tiempo, pero que no deja de ser tóxico porque creemos que lo sabemos todos y realmente no sabemos nada. Bueno, en realidad no me gustan nada las palabras que utilizan los periodistas porque no me gustan nada los títulos randilocuentes que ponen los periodistas, la feminista árabe, ya no se identifica en absoluto con nada de eso. Yo cuando hablo de feminismo para mí es un feminismo económico. A mí lo que me importa es que los hombres y las mujeres cobran lo mismo por el mismo trabajo, lo resto es cosa suya, a mí eso me da igual. El racismo yo creo que está en todos nosotros, todos al cabo del día utilizamos frases racistas, pero bueno, ese pequeño racismo no me da miedo, es un racismo de buenos sentimientos. Lo que sí que ahora se está dando en la televisión francesa, por ejemplo, son las cuotas, que en todos los programas tiene que haber un negro y un árabe, sean válidos o no sean válidos. Hay que poner un representante de cada minoría, sirvan o no sirvan. Entonces eso sí que es un problema y eso se está dando bien. La política de Cotá, donde queremos que las minorías sean visibles, pero no les demandan de ser competentes, eso es el verdadero racismo.